Con roce de labios muy tierno La inocencia y amor se abrazaban Empezaba un amor tan pequeño Donde solo ternura reinaba Sin saber que le para el destino Prometíte a María por siempre Tu te novia vestida de blanco Y yo tan solo amándote tanto Un amor que creció desde niños Un cariño que no se compara Yo por ti daría hasta la vida Pero el tiempo nos llevó al olvido Me pediste que así lo entendiera Que el amor como nace se muere Tú te vas y mi vida se acaba Donde guardo este amor que olvidaste Sin saber que le para el destino Prometíte a María por siempre Tu te novia vestida de blanco Y yo tan solo amándote tanto Un amor que creció desde niños Un cariño que no se compara Yo por ti daría hasta la vida Pero el tiempo nos llevó al olvido Con un rostro de labios muy tierno Te alejaste hiriéndome el alma Me quedaba tan solo mirando A la niña que yo más amaba Así es el destino Así es el destino ¡Suscríbete al canal!